El Ayuntamiento de Manilva está procediendo en estos momentos a la sustitución de impresoras y equipos multifunción en las dependencias municipales. Cabe recordar que con anterioridad y refrendado en el último pleno, se procedió a la convocatoria de un procedimiento abierto para dicho suministro en régimen de alquiler. Se trata de cubrir las necesidades de reproducción de los distintos departamentos del Ayuntamiento con los mejores equipos y al menor coste posible. El contrato comprende la cesión y puesta en servicio de todo el equipamiento necesario para garantizar la plena operatividad administrativa, así como su mantenimiento. Se instalarán 34 equipos multifunción, dos plotter y seis escáner con el principal objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía y que la operatividad de los mismos supongan una herramienta adecuada para la gestión municipal. Sistemas de oficinas de Marbella S.A. ha sido la empresa que ha ofrecido las mejores condiciones.